Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro canal Todo lo puede en Cristo, Me Too Boupets. Mi nombre es Crenesofía Sánchez y hoy tenemos un video muy especial. Este video se va a tratar de una pequeña guía turística o una pequeña muestra de lo que es este hermoso pueblo llamado Me Too Boupets. Bien, iniciamos este video en esta primera locación, en este primer lugar, que es la gobernación del departamento de Boupets. Este lugar, como todos saben, al ser Me Too, la capital del Boupets, pues aquí contamos con esta hermosa institución que es la gobernación. Como pueden verla, aquí la tenemos en presente y aquí se hace todo lo que es la parte legal y toda la parte administrativa del departamento. Para los que no sepan, un dato curioso es que en el departamento del Boupets hay 27 grupos étnicos diferentes, se hablan 27 lenguas diferentes aquí en solo este departamento, en las comunidades indígenas. Así que tenemos esta hermosa experiencia o esta gran oportunidad como departamento de tener anchas raíces culturales. Al tener tanta cultura y tantas tradiciones aquí en este departamento, el Señor nos ha bendecido de una forma grande y maravillosa. Así que ese es un dato curioso del Boupets. Ahora nos encontramos en el parque central de la ciudad de Me Too, o de este hermoso pueblo. Como pueden ver queda en el centro, al lado de la gobernación que acabamos de visitar, literalmente en el centro quedan todas las sedes o todas estas instituciones públicas para que sea más fácil y accesible llegar a ellas. Así que aquí está el hermoso parque con todos sus habitantes. Acá vamos a encontrarnos con esta estatua que representa a la anaconda y también a una familia indígena, ya que como cultura, culturalmente se cree los indígenas que vienen de la anaconda. Si la pueden estar viendo, tenemos este hermoso monumento. También acá a un lado tenemos un monumento de las víctimas, ya que lastimosamente este pueblito fue azotado por la violencia. Pero gracias al Señor hemos podido seguir adelante. Así que sí, este es este hermoso parque central. Tenemos familias reunidas en esta hermosa tarde. Ahora tenemos a la Secretaría de Educación, que es esta que queda en la parte de atrás, este edificio. Y al lado de esta tenemos a la Alcaldía de Me Too. Así que, como les decía, aquí todas las entidades quedan bastante cerca del centro, así que es muy fácil y accesible hacer vueltas o diligencias, ya que las tenemos al lado. Aquí nos encontramos en la Alcaldía de Me Too Bópez, que queda justo al frente del parque. Aquí la podemos apreciar, es este edificio. Por la gracia del Señor, este municipio ha recibido la palabra de Dios con brazos abiertos, abierto su corazón para escuchar lo que Dios quiere hablar a este hermoso departamento. Y Me Too es una ciudad bendecida por Dios. Así que le damos las gracias al Señor por permitirnos trabajar en este hermoso pueblo y en esta hermosa ciudad. Y llegamos a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, aquí de Me Too, la iglesia central. Es la que está ahí de blanco. Ahorita se encuentran unos jóvenes, porque en contados minutos estaremos empezando nuestra reunión juvenil. Así que invitamos a varios jóvenes aquí del municipio para que nos acompañaran. Aquí está la iglesia. Creo que ya la han visto en otros videos. La hemos mostrado. En este video que se llama Un Domingo en la Iglesia con nosotros, lo estaré dejando por aquí para que lo vayan a ver por aquí o por aquí. Para que no se pierdan ninguno de los videos de nuestro canal. Y la iglesia de Me Too. Iglesia la cual lleva medio siglo en Me Too, en este municipio, y desde la cual en este pequeño lugar hemos podido transmitir la palabra del Señor y ir a muchas giras misioneras, llevar misioneros, llevar músicos, jóvenes, para llevar y predicar la palabra del Señor. En esta hermosa iglesia ahorita mismo se encuentran varios jóvenes que estamos ensayando, están ensayando en la parte musical para poder aprender cada día más. Y aquí estamos en la Iglesia del Movimiento de Me Too. Pues tal vez muchos las conozcan, tal vez otros no. Y aquí se las presento. Ok, seguimos con nuestra presentación y nuestra demostración de estos lugares de Me Too. Hoy nos encontramos, o en este momento vamos a estar viendo lo que son los hoteles que podemos acceder aquí en este pueblo. Aquí tenemos al Hotel Los Paisas. Este nombre es porque los dueños que manejan este hermoso hotel son de la ciudad de Medellín, Antioquia. Así que los invito a todos ustedes a que entremos un momento a ver este preciado hotel para ver qué nos ofrecen. Es un hotel bastante bonito, habitaciones muy cómodas. Y sí, esto hace parte, si quieren venir aquí a Alba Upez, puedan ver un poco de estos hospedajes que nos permiten acceder aquí en este hermoso pueblo. Este es un hotel muy acogedor por su personal, también por la comodidad que nos ofrecen. Podemos ver varias habitaciones disponibles para los huéspedes y las demás personas que quieran venir a quedarse en este hermoso pueblo. Tenemos lo que es el lobby, un lugar donde está todo lo que rodea el hotel. Es un poco más grande, tiene el segundo piso donde hay más habitaciones para el hospedaje. Y es un buen hotel y una buena opción si te quieres quedar aquí en Me Too. Esta es una de las calles principales del Paupés. Todavía nos encontramos en el centro. Aquí tenemos lo que es la cafetería, que hace parte del Hotel Los Paisas. También tenemos aquí la odontología integral del Dr. Blanco. Tenemos también lo que es la nueva EPS. Este es el Hospital San Antonio de Me Too. Es uno de los lugares, o básicamente el único lugar donde podemos acceder a la salud. Aquí más adelante encontraremos lo que es el sitio, las salas de emergencias. Aquí en el Paupés, gracias a Dios, la mayoría de la población ya ha sido vacunada, ya que al ser este departamento muy cercano a lo que es la frontera con Brasil, pues la población ha sido precavida y hemos optado o ha optado para vacunarse. Así que a pesar de las dificultades, las adversidades, ya hemos avanzado bastante en lo que es la vacunación de la población aquí en Me Too. Y también hemos podido seguir adelante a pesar de la situación con el COVID-19. Vamos ahora mismo a estar dirigiéndonos a otro hotel. Estamos frente a las instalaciones de este precioso hotel. Es un hotel que hace poquito abrió sus puertas, el Hotel Me Too Real. Este hotel tan bonito que están viendo, el propietario Álvaro Pinilla, nos ha permitido hacer unas pequeñas tomas y mostrar lo que es este hermoso hotel. Más adelante vamos a estar entrando. Es uno de los lugares en los que podemos acceder, además del Hotel Los Paisas, para el hospedaje de las personas y de los demás turistas o hermanos o personas que quieran venir a visitarnos aquí en Me Too. Este hotel cuenta con varias habitaciones que están abiertas a todos los que necesitan. de hospedaje aquí en este hermoso pueblo. Buenos días, mi nombre es Álvaro Pinilla. Les presento a ustedes el Hotel Me Too Real. Es un hotel hecho con mucho esfuerzo, con la ayuda de Dios. Se terminó de construir hace muy poco, todavía falta una parte por construir, pero ya lo pusimos en funcionamiento y la idea es poderle brindar a ustedes, los turistas, los hermanos de la iglesia, un servicio muy especial aquí en estas selvas, en Me Too Baupés. Estamos prestos a servirles, tenemos habitaciones de varios precios, cómodas y pues con todas las garantías de seguridad. Es un ambiente cultural y moderno, ese es el estilo más o menos que manejamos en el hotel. Vamos a mostrarles una parte de él para que ustedes lo conozcan. Gracias. 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 Dios nos ha dado. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga grandemente. Dios chny. Dios Schön y Dion nos va a cantar sin movimiento. Dios. Dios los bendiga. Dios los bendiga.